Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este su canal de YouTube. Mi nombre es Roberto Barrera de Taller de Artes Campos Barrera. El día de hoy vamos a hablar de una imagen que representa a Jesús Nazareno o conocido también como el Señor de la Columna. Hace algunos días publiqué un video que hablaba de una imagen de la Purísima Concepción, Estofada, la cual les comenté que presentamos en el Congreso Eucarístico que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de Guadalajara en el año 2004. También les comenté que para esa exposición decidimos hacer un grupo de imágenes muy especiales y pues para esa ocasión había presentado la imagen de la Virgen Purísima. Bueno, pues en este caso esta imagen también forma parte de las imágenes que presentamos para esa exposición y pues espero que también les guste como pasó con la imagen de la Purísima Concepción. Se trata en este caso de una imagen tallada en madera de poco más de 50 centímetros de altura y para la cual pues tomamos como referencia una imagen de las cuales ya les he hablado en algunos de los videos y que son las imágenes hechas en Olot en España. Y bueno, pues en este caso esta imagen que tomamos como referencia es una de esas. Sin embargo, bueno, en este caso la hicimos tallada en madera y es lo que verán el día de hoy en este video. Espero como siempre que puedan ver el video completo para que al final como siempre hagan sus preguntas, sus comentarios o sugerencias sobre qué les pareció el trabajo y si les gustó o no les gustó. Así que bueno, pues vamos a ver entonces las fotografías que tenemos sobre este trabajo. Espero que nos puedan acompañar durante todo el video y comenzamos. Y bien, pues en este caso comenzamos viendo como ya tenemos la imagen completamente tallada en madera. En este caso se trata de una imagen tallada en madera de cedro de poco más de 50 centímetros de altura. Y aunque en este momento no se ve en la fotografía, al final se hizo una pequeña modificación en lo que corresponde a las manos posadas sobre la columna entre las cuales se desprende lo que corresponde a la túnica que ya le había sido retirada en el proceso de la flagelación. Desafortunadamente de esta y de todas las imágenes que presentamos en la exposición, la verdad es que no tuvimos tiempo para tomar fotografías de los procesos intermedios. Sin embargo, aquí pueden ver la imagen ya terminada y vamos a hacer como siempre un pequeño repaso de cada una de las secciones que conforman esta imagen. Así que ahora vamos a ver acercamientos de el rostro en los cuales podemos apreciar un poco de la expresión y el encarnado que se logró para esta imagen, en la cual alcanzamos a apreciar un poco del detalle de la corona de esquina. Vemos ahora parte del brazo y antebrazo del lado izquierdo, así como algunos detalles en el pecho. También pasamos al lado del brazo izquierdo y también vemos el detalle de las manos amarradas sobre la columna. Ahora podemos ver un poco más de detalle pues vemos prácticamente la mitad del cuerpo y ya se puede apreciar también el sendal completamente terminado. En este punto también podemos notar el comentario que les hice sobre la modificación de la túnica que se puso sobre la columna, ya que originalmente en la talla solo se veía un pequeño fragmento de tela sobre la columna en este espacio. Mismo que ahora podemos ver con más detalle en este acercamiento, en el cual podemos también apreciar un poco más los detalles de los pies y las piernas y la piedra sobre la que posa la imagen completa. Ahora volvemos a ver algo más de los detalles del rostro, en el cual, como ya dijimos con anterioridad, se aprecia la corona de espinas colocada sobre su cabeza. En esta ocasión volvemos a ver el mismo detalle pero ahora con la cabeza de perfil, teniendo ahora en primer plano una de las laceraciones en el hombro. Una nueva vista de frente pero ahora desde otro ángulo nos da otra apreciación más de la expresión de la imagen y en esta ocasión alcanzamos a ver un poco más de la boca entreabierta y la lengua que pusimos dentro. En esta podemos apreciar un poco del torso y el perfil del lado derecho y finalmente una fotografía de la imagen completa, tal y como lucía durante la exposición del Congreso Eucarístico Internacional celebrado aquí en la ciudad de Guadalajara en el año 2004. Finalmente debo aclarar que esta imagen ya no la tenemos con nosotros, pues así como muchas de las imágenes que hicimos para este evento, una a una se fueron yendo, algunas aquí mismo en la ciudad, otras fuera de esta en la República Mexicana y una de ellas que partió hacia el otro lado de la frontera norte en donde esperamos que aún sobreviva. Así terminamos el vídeo del día de hoy y los que ya conocen las imágenes de Olog y que a lo mejor han tenido oportunidad de ver ya en alguna ocasión esta imagen, pues habrán visto que es muy parecida. Sin embargo, pues le hicimos algunas modificaciones o aportaciones personales a la imagen. Esperamos pues que les haya gustado esa modificación y esperamos que les haya gustado el trabajo. También pudieron ver que subimos algunas fotografías no sólo de la imagen, también pues pudieron ver que subimos algunas fotografías de la imagen dentro de la exposición, como lo hicimos también con la imagen de la Virgen Purísima. Así que pues, como siempre, si les gustó el vídeo, les pido que lo compartan para que más gente conozca nuestro trabajo. Y si es así, pues también que le den like, que se suscriban al canal y que inviten a todos sus conocidos para que también se suscriban y que nos ayuden a seguir haciendo crecer este canal. También si pueden, pues denle a la campanita para que reciban la notificación de cuando subamos vídeos nuevos. Y los que nos siguen, pues habrán dado cuenta que subimos diariamente dos vídeos. Se trata de un vídeo que es un short y de un vídeo que es más bien narrativo y en el cual hablamos un poco sobre el proceso de la elaboración o de la restauración de la imagen. Así que bueno, pues con esto me despido, deseándoles como siempre que tengan un muy bonito día. Los espero si Dios nos da licencia en el próximo vídeo. Que estén bien. Hasta pronto.